Hola, hoy les traigo este video de unas mini compritas que hice en Bellissima y justo por buen fin tenían promociones en casi todas sus marcas, algún porcentaje de descuento y tenían el 10% de descuento en cositas de la marca Catrice y 10% de descuento en cositas de la marca Essence entonces me traje estas de Catrice, me traje este Lip Gloss que es un Volumizing Lip Booster se supone que tiene como ese aroma, esa sensación de fresquito que te hace como que los labios se te vean como más rellenitos entonces es como un gloss nada más y de Essence me traje estos, no había visto este nuevo formato de esmaltes de Essence que son como los anteriores, igual a su mismo precio pero ya con esta nueva forma se me hicieron súper bonitos así y me traje este que es como un acarado este es el 06 Frosted Kiss y este que es como con partículitas, con destellos diamantina así y es el 23 Party Time me gustó mucho ya hice una prueba y la manera en la que las voy a usar es este debajo y encima este se ve muy bonito le da unos reflejos muy muy bonitos y estos tenían el 10% cada uno y este tenía el... no, este tenía el 10% de descuento y estos dos tenían el 15% de descuento esto fue lo que compré tenían muchísimas cosas todo creo que tenía descuento ya dependiendo de más o menos vamos a hacer el 10% de descuento vamos a hacer el 10% de descuento vamos a hacer el 10% de descuento vamos a hacer el 10% de descuento